Y Mau, quiero que platiquemos de nuestras tradiciones como latinos, porque en Chicago se está celebrando la fiesta del Cristo Negro o también conocido como el Señor de Esquípulas, a quienes muchos le tienen gran devoción por los milagros que les ha concedido. La figura que se encuentra en la parroquia de San Alfonso en Chicago es una réplica de la original que está localizada en la Basílica de Esquípulas en Guatemala, comunidad en la que tiene un significado muy especial. Y es que después de la Guerra Civil de Guatemala, esta localidad fue la que se escogió para llevar las negociaciones de paz. Por esto se considera una tradición muy importante, no solamente para la comunidad guatemalteca, sino para toda la comunidad en Centroamérica. Sí, porque además de la eterna primavera, esta celebración también se lleva a cabo en El Salvador, en México y en ciudades aquí como Los Ángeles, Nueva York y Phoenix. No, eso está buenísimo. Una tradición que sinceramente yo no conocía mucho y que es súper interesante ver todo lo que se realiza. La verdad, sinceramente desconocía que en México también se hiciera. Sí, en México y en Salvador, por ejemplo, es una celebración muy importante para ellos y yo creo que para muchos latinos que somos muy creyentes, estos festejos son importantes. Sí, buenísimo. Así es. Pues bueno, aquí lo tienen. Y nosotros nos vamos a una pausita, pero regresamos con mucho más. Gracias.